qué tal amigos el día de hoy aprovechando que acabo de lavar el motor de este auto quiero responder a la pregunta si se debe lavar el motor de un auto o no lo que yo les puedo decir es que yo todo el tiempo lavo los motores de mis autos y nunca he tenido problema más sin embargo he escuchado en vídeos que hay personas que recomiendan que no se haga porque se dañan partes entonces ahí está el dilema si se deben de lavar o no se deben de lavar mi respuesta sería que ya eso sería una decisión personal de cada persona si lo quiere lavar o no yo sólo les doy mi opinión que todo el tiempo lavo los motores de mi auto y nunca he tenido problemas no dudo que alguna persona haya lavado el motor de su auto y si se le haya arruinado algo así que como les digo ya sería una decisión personal de cada persona si lo quiere lavar o no yo sólo doy mi experiencia con mis autos y les digo que he lavado diferentes tipos de motores y nunca he tenido ningún problema pero ya sería una decisión de cada quien como sea dejo abierto los comentarios aquí abajo para que ustedes opinen o comenten si se debe lavar o no el motor de un carro para que de esa manera pues se aclaren estas dudas que muchas personas tienen y si lo van a lavar pues obviamente tienen que saber que puede haber un riesgo de que se puede arruinar algo en el motor de su auto ok amigos pues eso ha sido todo espero que el vídeo les aclare un poco las dudas como siempre les invito a que comenten a que compartan a que se suscriban y nos vemos hasta la próxima